En un conversatorio en Guayaquil, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, aseguró que uno de los temas de mayor preocupación en el organismo son los procesos de elecciones internas en las organizaciones políticas. El año pasado se inscribieron más de 280 movimientos y partidos y muchos tuvieron problemas en cumplir con todos los plazos. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, organizó un conversatorio en Guayaquil para dar a conocer la vigencia de las nuevas normas electorales. Allí se refirió a las etapas del proceso que mayor conflicto generan, entre ellas los comicios internos que deben organizar los partidos y movimientos políticos. Los que cumplan los tiempos para las elecciones de la democracia interna de sus organizaciones. Si no lo hacen, no van a tener candidatos. Y es que en las elecciones pasadas se inscribieron un total de 287 organizaciones políticas. Ante esa gran cantidad, se dificulta resolver todas las impugnaciones que se generan, afectando los plazos de inscripción de candidaturas. Y para que lleguen al tribunal, primero tienen que cumplirse las etapas administrativas. Si el CNE tiene saturación de recursos de impugnación, van a tener demoras que afectarán en el envío de las resoluciones y las posteriores impugnaciones hacia el tribunal. Otro de los temas tratados en el acto fue sobre la responsabilidad que ahora tienen los candidatos en conocer e informar sobre el manejo económico de sus campañas. El responsable del manejo económico, el representante legal de la organización política, el jefe de campaña y los candidatos. Deben estar muy atentos al cumplimiento de sus obligaciones, porque las consecuencias que prevé la ley son graves. La más grave es la suspensión de derechos de participación y la destitución de los cargos para los que puedan ser electos. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.